¿Qué onda gente? Yo soy una vez y bienvenidos a esto que es Fantasy Vortex. Y el día de hoy les hablaré del filme Delirium. Toma acaba de salir de una institución mental en la cual estuvo por 20 años. Pocos días antes de salir, su padre se suicida, por lo que hereda la mansión. Tiene que quedarse 30 días en arresto domiciliario. Por lo que tiene que estar completamente solo en la mansión. Si logra pasarlo sin ningún percance, será liberado. Pero comienza a tener alucinaciones que se van apoderando de él. Y sin su medicamento, no sabe lo que es real y lo que no lo es. Así que tendrá que confiar en su cerebro para poder sobrevivir. Esta película está dirigida por Dennis Iliadis y protagonizada por Christopher John Grace, mejor conocido como Tuffer Grace. No quiero darles spoilers, saben que este tipo de videos por eso los hago cortos, porque trato de darles una opinión y darles tres spoilers. Este film es de los más enganchadores que he visto últimamente. Tuffer, quien le da vida a Tom, en realidad hace también su trabajo. Que a mí en lo personal me hizo meterme tanto en la historia que empecé a dudar junto con él si lo que veía es real o no. El único personaje que no me gustó para nada fue el de la policía, pero solo porque los demás personajes están bien desarrollados. Además de explicarte cómo llegaron hasta dónde están y el por qué. Y agradezco a todos los dioses que la historia no se centra tanto en la onda romántica como en la película que hablamos la semana pasada. Si hay algo que realmente disfruto en una película es que tenga giros inesperados. Que aunque no siempre es la mejor opción, en esta ocasión estuvo muy bien resuelto. Y si ha visto los anteriores videos casi siempre suelo quejarme de los finales abiertos. Pero en esta ocasión a mi parecer es como una cachetada que te saca de equilibrio. E incluso me quedé con ganas de más. En realidad dudo que haya una secuela, pero si así es, será bienvenido. Solo espero que si esto último sucede no lo echen a perder. En fin, esta película está recomendada a mi calificación 4x5. ¿Hola? Si ya viste esta película o si piensas verla déjanos en el área de los comentarios que te pareció. En fin, eso fue todo por el video de hoy. Si te gustó no olvides darle like, compartirlo y suscribirte. La parte de abajo es completamente gratis. En la caja de información la dejaré en nuestras redes sociales para que nos sigan. Y les dejo el link de nuestro blog donde damos reseñas rápidas que no subimos aquí. Y ahí está la opinión de Dulce sobre este filme. Y al final nos vemos en la próxima. Y recuerda, confía en tu cerebro, no en tus ojos. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!